Y pues en esta partida les quiero comentar desde un principio lo que va a pasar y pues... Nena, ¿por qué te bajas? Ahí está el señor ruido, estoy hablando. No, bueno, cierra la panza. Cierra la llave, acuérdate en la cama, si quieres ver la luz. Cierra la llave. ¡Ah, tanto miedo! ¿Te da hasta alguna puerta cerrada allí? ¡Hey, qué tal gente cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí pues en otra partida más de Call of Duty Black Ops 3. Y pues ya estamos aquí de vuelta con otro video corto porque... Bueno, son cortos de 5 minutos y pues siento, para mí siento que es muy, bastante corto pues, pero bueno, estamos aquí pues en una partida más jugando con la Sheiba y pues en la tarde del día de ayer estuve intentando sacar unas partidas buenas así ya en live para que no se tuviera que, para que no la tuviera que sacar del modo cine y tuvieran que estar esos movimientos en los que no se aprecia el aim y eso y pues no pude, estuve 3 horas intentándolo y al final me terminé desesperando y apague el Xbox y me fui y ya en la noche ahí sí que me dio unas ganas de jugar y pues terminé de jugar. Estuve jugando como unas 5 partidas porque si ya era algo noche y me regañaron y aparte al día siguiente que bueno es hoy, tenía escuela así que pues me fui temprano y solo jugué como unas 5 partidas y pues esta que están viendo es la última y pues primero que nada les quiero comentar lo que va a pasar en la partida y es que jugué contra un nivel 756 me parece o 750 más o menos por ahí y pues resulta que en la partida estábamos todo el equipo entero al principio, yo creo que hasta ese momento ya pasó lo que dice Ralph's Enemigos en Camino que ya tan, iban creo 16 puntos y ya se había sacado los Ralph's, este tipo es impresionante la verdad, en la partida anterior también me lo había encontrado y se sacó las rachas, o sea terminó en la anterior como con un 53 me parece en este terminó como con 2 muertes y 60 bajas creo, no estoy muy seguro, pero ajá este, aparte de eso todos se salieron y yo me quedé solito contra él y su equipo aparte, pero lo que pasa en esta partida es que yo nunca me rendí, o sea seguía ahí jugando y tal y tal, perdón, así sin ningún problema y sin miedo a que pues a humillarme que es lo que fue lo que pasó a todos los demás de mi equipo que se sintieron humillados yo creo y se fueron, porque es que este tipo les digo que es impresionante porque aparte de que solo iba con una pistolita, que es esta pistola que es como una escopeta, las Marshall me parece que se llama, no sé si las conozcan los que juegan, ajá iba con esa pistolita nada más y así se nos estaba reventando a todos de una manera que oh my god eh, lo que él se saca en una partida yo me lo tardo sacando en horas y pues ajá al final les digo no pude sacar una partida así buena, pero esta fue la que más me gustó porque como les digo no me rendí y al final terminé como con 20 y tantos 16 creo y pues como les digo no me rendí, estuve ahí jugando y al final me terminé matando al nivel 756 y terminó con dos muertes me parece ay este, y pues bueno hasta este momento de la partida ya todos los de mi equipo se habían ido, solo quedábamos yo y ese tipo que acaban de ver y este, y creo que ya después de un tiempo se fue, yo estuve ahí jugando todavía de hecho una parte, hasta este momento ya les habré dejado todo lo que queda de la partida completo sin cortes y este, ajá, ajá, después de un rato se fue y es que yo ya no sabía nada, yo no sabía que hacer o sea había el RALP, había dos Cerberus y encima el este, ah se me olvidó como se llaman, el espectro que es el avioncito este que está ahí parando acá a rato y pues no sabía que hacer, no sabía para donde ir, sentía que en todos lados estaba muerto y pues bueno al final me terminé quedando en un solo lugar y pues vean, por ejemplo ahí ya este, ya es donde empiezo a matar un poco más porque sentí que al final fue cuando maté más porque ya todos se concentraban en mi y pues ajá, ya no sabía que hacer por ejemplo, ah hubo una parte en la partida donde casi me sacó la torreta pero me terminó matando un RALP que esa parte la corté porque estuvo muy aburrida, es que en ese momento solo estaba buscando gente y no encontré a nadie y pues este, ah creo que por esa parte más o menos es cuando me mató a este tipo de la pistolita a Lionel, me parece que se llama Lionel y este, ah de hecho ya al final este le dije que oh my, le dije oh my god man you're awesome y me contestó nada, nada, solo tengo suerte y entonces pues le dije oh bueno, le dije pues bueno ya me tengo que ir, adiós y le puse good game, GG me puso GG pero antes de eso me había invitado a un grupo para que jugáramos juntos, no sé si quería pues que siguiéramos jugando o que tal pero pues como ya me tenía que ir, ya no pude seguir jugando con él, ya no logré a Xbox Live ni nada pero pues me cayó bastante bien el tipo eh porque no sé, me gustaba su manera de jugar y pues ya al final pues esta partida fue como que una muy buena despedida del día y pues bueno gracias a esta partida o gracias a Lionel ahorita tenemos un buen video para este día que ya por cierto yo estoy de vacaciones ya este día viernes era el último que tenía que ir a la escuela ya ahorita estoy libre de todo problema en la escuela más que acaso una que otra tarea que me hayan dejado por ahí y pues yo creo que aquí viene terminando la partida ya nomás creo que mató a uno y se termina la partida porque al final ya no me mataron, no me lograron hacer las 100 bajas porque pues obviamente estaba corriendo por todo el mapa y pues a la partida pues estuvo entretenida, la verdad me divertió mucho como me dejaron al final mis compañeros ahí estuve yo solito peleando contra todos y ya pues creo que esta es la última baja que me hago el tipo también, pues bueno hay que, cabe mencionar que los tipos que eran de su equipo de Lionel no eran tan buenos pero pues ya uno contra seis tipos pues ya está algo difícil ¿no? entonces pues lo que me gustó más de esta partida es que resistí ¿no? y que al final de todo no me sentí humillado y me terminé quedando en la partida y ya aquí está llegando su fin y pues bueno aquí ya tenemos el video de hoy este pues gracias a los que estuvieron en este video llegaron hasta aquí si llega hasta aquí pues ya sabes que yo siempre te doy las gracias y un fuerte abrazo y pues antes que nada le quiero mandar un saludo a mi amigo Alexander y a Diego que siempre ven mis videos pero ellos casi creo que no tienen cuenta de Youtube y pues es que no me lo piden solo me lo piden en la escuela y pues ahí yo ando cumpliendo los antojos de sus saluditos que también le mandé una en la anterior partida a mi amigo Michel pero pues bueno yo creo que ya aquí finalizamos la partida y pues nada gente espero que os haya gustado ya les dije todo y nos vemos en el siguiente video gente hasta la próxima adiós adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video